hola hola hoy te voy a enseñar a realizar estas lindas florecitas de manera muy fácil y sin coser la tela con la que las vamos a trabajar se llama tela liverpool y se sella súper bien lo primero que necesitamos es un pedacito de cartón o de foamy de 5 x 5 centímetros y vamos a recortar un pequeño círculo dependiendo del tamaño de tu flor es que tú puedes ir haciendo más grande tu círculo este va a ser el molde o la medida de mis pétalos y esta es la tela que voy a ocupar que se llama tela liverpool vamos a recortar tiras que sean un poco más grandes que nuestro círculo yo le hice varios dobleces y con una tijera con bastante filo voy a recortar este circulito recuerda que puedes hacer más grande tus pétalos agrandando más el tamaño de tu círculo puedes hacer flores más grandes haciendo un cuadro de 10 x 10 y recortas el círculo trata de que te quede bien parejito y que la orilla de tu tela te quede bien cortadita que no te quede masticada y con un encendedor vamos a ir sellando todas las orillitas ojo solamente sellar no las vamos a hacer arqueaditas ni nada te tienen que quedar planitas y selladas una vez que hayamos realizado este procedimiento con todos nuestros pétalos nos vamos a ayudar de una pistola de silicón y vamos a hacer el botón de la siguiente manera vamos a unir un pétalo justo a la mitad poniendo un poco de silicón pones el otro y doblas de frente como si se estuvieran abrazando y sellamos un poquito en la parte de abajo de esta manera nos va a quedar cerradito el pétalo y va a parecer que está entrelazado uno con el otro así que asegúrate que te queden bien cerraditos ahora viene la parte más fácil que es ir pegando una tira de pétalos justo a la mitad del otro uno por encima del otro con mucho cuidado puedes utilizar entre 8 y 10 pétalos si las quieres más grandes puedes ir cambiando un poco la cantidad de pétalos hasta 20 pero te recomendaría que agregaras pétalos más grandes o amplios ahora voy a poner un poquito de pegamento por toda la orilla y voy a poner mi botoncito y voy a empezar a enroscarlo desde el inicio de donde empecé a pegar mis pétalos justo donde inicié un pétalo sobre el otro no empieces la tira del final hacia el inicio sino del inicio de los pétalos hacia el final empieza a enrollar a partir del botón de tu tela y termina de pegar con un poquito de silicón abre tus pétalos con mucho cuidado recuerda los pétalos no son curvos ni concavos son simplemente lisos y una vez que ya los tengas listos puedes cortar el exceso que te queda por la parte de abajo y sellar con un poco de calor para que te quede lisa tu rosa o dejarlo así con la punta de piquito por la parte de abajo y listo de esta manera terminamos estas rosas son muy fáciles de hacerlas podemos hacer mucho más pequeñitas si así lo deseas y las podemos utilizar en diademas banditas balerinas así que deja tu super like si quieres aprender a decorar una tira con estas flores nos vemos